Usted vio que existe un sentimiento o una actitud más bien que se llama misericordia. Y la misericordia es un atributo que tienen algunas personas, Dios, de padecer con el sufrimiento ajeno. Entonces la misericordia equivale a la acción de compadecer, sentir compasión por los demás, compadecer con el otro, padecer con el otro. Ahora usted se da cuenta que si usted tiene hambre, yo no lo alivio si yo tengo hambre. ¿Usted se da cuenta de eso? Si usted tiene dolor de muelas, ¿a usted no lo alivia que yo tenga dolor de muelas también? ¿Te duele la muela? Yo no sabés cómo me duele a mí. ¿Qué alivio te doy, verdad? La misericordia, la compasión, el compadecer, sentir tristeza por lo más que te va. Ahora, pensemos un poquito en los sentimientos, estos que parecen buenos porque lo piensan una cantidad de personas. Pero que son disparatados, absolutamente disparatados. La misericordia es un mamarracho total. Entonces, ¿por qué una persona, por el hecho de que sienta lo mismo, diga que sienta, por supuesto. Entonces, usted anda mal y yo me aprieto un dedo con una puerta y le hago un favor enorme. ¿Qué favor enorme le hago? ¿Sabe cuándo funciona esto? Cuando hay envidia. Solamente, ¿verdad? Porque si la persona que está padeciendo siente envidia del que está aliviado, entonces, si lo que le causa sufrimiento es la envidia, deja de sufrir si me ve sufriendo a mí también. ¿Se da cuenta cómo detrás de toda la misericordia y la compasión, en realidad hay sentimientos perversos, abyectos, desastrosos, de mala gente? Y sin embargo, ¡ay, qué bien! ¡Qué misericordioso que compadece con el otro! Seguro. Y lo alivian tanto que el que está sufriendo sea un envidioso del bienestar de los demás. Sufre por envidioso el otro. Entonces, yo lo que hago con la compasión y la misericordia y con padecer, padecer con el otro, es aliviar su envidia. ¿Qué lógica tiene esta gente que vive en la misericordia, la compasión, la tristeza por los malestares ajenos? ¿Qué es esto? ¿Qué es la piedad en realidad? No es absolutamente propia de mala gente, de gente envidiosa, que se envidia y se recontra envidia y después se deja de envidiar y como ve que los demás, mal de mucho, consuelo de tontos. No estamos de acuerdo en eso, no es algo tan obvio. Claro, lógico, no es obvio para los tontos. Porque los tontos no entienden esta lógica. No la entienden, ¿por qué? Porque son tontos. No la entienden. y logró tomar dentro de una encaseña.